¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Semanario N22. Los saludamos. Irma Gallo. Y Huemazin Rodríguez. Acompáñenos porque vamos a compartir con ustedes una visión de Brasil más allá de los Juegos Olímpicos y tendremos música desde el danzón hasta los pibis. ¿Y saben ustedes qué pasó con la cultura en Brasil cuando cayó Dilma Rousseff? Quédense con nosotros y lo averiguaremos juntos. También vamos a averiguar cuáles han sido esas tendencias en materia de cultura marcadas con un hashtag que han dominado el ciberespacio. Y en la música contemporánea, el álbum Revolver cumple 50 años. Vamos a ver un reportaje especial sobre este disco que marcó un parteaguas en la carrera de los Beatles. Y que también tiene que ver un poco con el ácido lisérgico. ¿A ustedes les gusta bailar? Es más, vamos a preguntarle a Irma. Muchísimo. ¿Qué es lo que más te gusta bailar, Irma? ¿Qué es lo que más te gusta bailar? Me encanta bailar de todo, Güemansin, pero yo creo que sobre todo la salsa. ¿Sí? ¿Y te pones zapatos especiales para bailar o un vestido especial? Pues mira nada más. Bueno, esto lo comentamos porque vamos ahora a ver algo que es súper emocionante, Irma, amigos, de Semanario N22. Un salón de baile que desde hace 79 años tiene esa abuela simplemente para que la gente vaya y haga sus panos. Y quien no lo conoce, no conoce México. Así es. Nos referimos al Salón Los Ángeles. El Salón Los Ángeles, como hace 79 años, lucen sus mejores galas. El bailador llega a su cita. Bienvenidos al festival. Ella es parte de mi vida. Salón Los Ángeles, imagínate 55 años viniendo a bailar aquí. Competencias. Oscar de León cuando todavía tenía pelo. Salón, claro, y este gran como de Puerto Rico, Celia Cruz. O sea, todas esas vivencias son muy hermosas. Esas no se me olvidan, esas se quedan aquí. Cuando entras aquí, te transportas, te transportas a esa época y sientes la vibra de aquellos buenos momentos del baile, el mundo allá afuera es otra cosa y aquí estás transportado a otra dimensión. No es el baile que te va llevando. Y en Los Ángeles, ¿cuántas historias no hay del Salón Los Ángeles? Cuatro generaciones de bailadores se reúnen en este aniversario y como ellos dicen, cada quien es rey artista en su pedazo de pista. Para mí ha sido el baile el mayor de mis vicios. Entonces, por eso me encanta bailar y aquí se baila muy rico. Tenía yo 18 años, tengo 77 de edad, más de 50 años bailando aquí. Como le diría, es una terapia para uno, muy a todo dar. Y cuando empecé a bailar, mi vida tomó otro sentido. Después de trabajar, después de tener una vida privada o de mucha intensidad, eso te relaja. Aparte, aquí es una familia. La satisfacción de lo bailado ya nadie te lo quita. Es un gusto. Uno se siente bien. Eres especial. Bailas. Eres una persona que eres popular. Para mí, un buen bailador es aquel, no que aprende a bailar en una academia, que te enseñen a bailar uno, dos, tres, no. Un buen bailador es aquel que siente la música, que la música te dice cómo moverte, te guía. La música te dice, haz esto, haz lo otro, te va llevando. Ese para mí es un buen bailador. Si de bailar se trata, los maestros se mueven sigilosos. Movimientos coordinados que muestran el gusto por entregar el cuerpo al deleite de danza. Claro, el baile tiene que ser muy seductor, tienes que tener un contacto con la pareja para que en realidad se vea esa química. Y la gente se percata cuando una pareja tiene química al bailar. Debe de haber conexión. Si no hay conexión en el abrazo, en el bailar con alguien, en acercarte a alguien, pues no transmites la música, no transmites lo que sientes. Y el baile es transmitir lo que estás escuchando. La sensualidad es básica, pero cómo cortejas al hombre en el baile, porque la mujer también lo hace, es préstandole mucha atención y concentrándote a la coreografía que él te propone. Entonces es un juego, es una complicidad muy bella. Yo la encuentro fascinante. Se olvida el caos citadino, se viaja en el tiempo y la orquesta sigue tocando. Esa es la magia del Salón Los Ángeles. Y la verdad es que tiene todo, solo es cosa de poner el pie aquí y te vas a enamorar de Los Ángeles. Esta es la iglesia del baile, aquí, en Los Ángeles. Y el que no conoce Los Ángeles no conoce México. No deja de resultar impresionante que de todos los salones de baile que hubo en esta Ciudad de México, que prácticamente era donde ocurría la vida nocturna en los años 40, en los años 50, en los 60, todavía en los años 70, de todos esos, únicamente queda el Salón Los Ángeles, el más antiguo, y California Dancing Club, en Calzada de Plata. Plata, aquí muy cerca, además. Pues bueno, muchas felicidades a el Salón Los Ángeles, ya nos veremos el año entrante con sus 80 años. Más allá de la exposición en Bellas Artes, los contemporáneos siguen siendo tendencia en la web. Vamos a ver qué más encontramos esta semana. ¿Sabías que en México hay 37.5 millones de personas que tienen entre 12 y 29 años? ¿Por qué estamos dando este dato? Porque en Twitter la conversación se mantuvo hacia el mes de la juventud. Con este hashtag, diversas instituciones como el Fondo de Cultura Económica y la Secretaría de Cultura, instaron a los jóvenes a acercarse a la lectura, para replantearse lo que significa estar en esta etapa de la vida. A propósito de Juventudes Eternas, los contemporáneos siguen haciendo ruido. Primero por la exposición en Bellas Artes que recuerda su legado como progenies de la vida cultural y crítica de México. Segundo, por el libro que reúne ensayos en torno a su pensamiento. Y la tercera razón es por el playlist que Nortec hizo al respecto y que se encuentra circulando por las redes. Lo puedes escuchar en Spotify. En otros temas, yo voy al teatro, ¿y tú? A través de esta etiqueta podrás encontrar qué obras están en cartelera y no dejar de pasar el evento de tu preferencia. Como ya estamos inundados de temas deportivos, antes de cerrar esta caja de Pandora Digital, le recordamos teclear Río en el 22 y Vamos México, para conocer el minuto a minuto de la gesta olímpica por la señal de Canal 22. Los invitamos a que se acerquen con todo el equipo que hace posible Semanario N22 a través de las direcciones electrónicas que aparecen en su pantalla. Estas son nuestras redes sociales y los invitamos a que nos visiten. Ahí se van a encontrar con muchas sorpresas más de lo que les ofrecemos en esta pantalla. Bien, es momento de hacer una pausa, pero antes vamos a ver cómo anda el mundo de la mano de Julio López. Una extraordinaria obra de la arquitectura o un gigantesco espagueti es la polémica que ha causado el British Airway 360. Con sus 161 metros de altura, es considerada la torre más delgada del mundo. La edificación, en su punto más álgido, ofrece una vista panorámica de 40 kilómetros a la redonda. Pretende convertirse en la principal atracción de la Ribera del Sussex. Un puesto callejero obtiene una estrella Michelin, una codiciada distinción concedida solo a los mejores restaurantes del mundo. Se trata del Hong Kong Soya Sauce Chicken Rice and Nuddle. Su especialidad es el arroz con pollo y salsa de soya, que los comensales pueden disfrutar por tan solo 2 dólares. En un buen día pueden servir hasta 500 platos. El transporte público y el tráfico siempre son buenos pretextos para llegar tarde, pero eso pronto acabará, pues en China comenzaron las pruebas del autobús de tránsito elevado. El vehículo literalmente pasa por encima de cualquier embotellamiento. Además, puede transportar hasta 1.400 personas, el equivalente a 40 autobuses. La NASA estudiará a Bennu, el asteroide de la muerte. Según datos de la Agencia Espacial Estadounidense, este cuerpo celeste de medio kilómetro de diámetro podría impactar la Tierra en el año 2135. Para estudiar su composición química y trayectoria lanzarán la sonda OSIR-REx, que viajará por el espacio durante dos años hasta encontrarse con este proyectil, que se mueve a una velocidad de 100.000 kilómetros por hora. Como nos comentaba Huemansin al principio, Brasil no solo está presente por medio de los Juegos Olímpicos. El Museo Nacional de Arte exhibe antropofagia y modernidad, una muestra del arte de este país. El Museo Nacional de Arte exhibe antropofagia y modernidad, una muestra del arte de este país. El Museo Nacional de Arte exhibe antropofagia y modernidad, una muestra del arte de este país. Regularmente los países que tienen una competencia olímpica también tienen una actividad cultural que permite que exposiciones de su acervo histórico o plástico viaje a otros países. Mientras que Brasil participa en México con esta exposición que acabamos de ver, México colabora con una muestra que se llama La Magia de la Sonrisa, que reúne figuras de barro de culturas del Golfo, de México precolombino, que se encuentra allá en Brasil. Pero cuando se decidió eso, el ambiente cultural era otro. Por supuesto. Y ahora vamos a ver un reportaje que nos habla precisamente de qué pasó con el Ministerio de Cultura una vez que Dilma Rousseff fue separada de su cargo. Vamos a ver. Brasil enfrenta una situación triplemente compleja, una grave crisis política que mantiene a Dilma Rousseff separada del cargo presidencial. Un mal manejo económico después de casi una década de una bonanza exponencial, además de un problema sanitario de tintes epidémicos por el virus del Zika. En este contexto, ¿cuál es el panorama de la cultura en Brasil? Durante 30 años nosotros trabajamos construyendo una política pública de cultura con la gente. ¿Y qué pasa con Temer? Cuando llega, cancela el ministerio como su primero acto. Los músicos, artistas se fueron a la calle por dos semanas, hicieron una versión de Carmina Burana con Temer, fuera Temer. Y a partir de ahí, él volvió atrás, pero nombró un niño de 30 años que fue secretario de Cultura de Rio de Janeiro, pero no hay las personas para trabajar. O sea que en realidad, para efectos prácticos, Brasil no tiene Ministerio de Cultura. No, tiene ni papel, porque él volvió atrás de tanta presión de la clase artística, pero en verdad, de facto, no hay, por ejemplo, las leyes de incentivo, los proyectos, porque el ministerio tiene un fondo, ¿no? Entonces el ministerio ahora no funciona. Realmente lo que pasa acá en Brasil es un escándalo, ¿no? No se puede decir otra cosa. Es un escándalo atrás del otro, es como de tedio. Uno no va a morrer de tanta mala noticia. Una atrás de la otra. Es sensatez. Pienso que ni UNESCO con su teatro de absurdo podría escribir algo parecido con qué está pasando. Es una cosa muy grave, sí, claro que sí. Como de repente no vamos a tener un ministerio de Cultura, gente que se visitó. Eso solo pasó en la época de la dictadura. Nosotros trabajamos durante 30 años construyendo un momento muy especial para la cultura. La sentía. Era no solo en Rio de Janeiro, en São Paulo, pero había una distribución casi que similar en todo el país. Hay un colectivo de artistas muy fuerte que se llama Fora del Eixo. Y esa gente está haciendo muchas cosas, muchas cosas. Los bailarines son muy organizados, los de teatro, música erudita, los circos son organizadísimos, tú me imaginas. Y están siempre aportando contribución. Entonces, yo creo que esa gente, no importa el partido, es que quiere que la cultura genere transformación social. Yo creo que va a ser, vamos a tener mucha lucha, pero no creo que ese estado de cosas dure tanto tiempo. El país va a tener un otro posicionamiento para intentar recuperar 30 años, lo perdemos en una asignatura del presidente, la cultura. Que el gobierno cambie ese pensamiento, porque ya tenemos 180 días para sacar Dilma, o hacer una nueva elección. Algo va a pasar, no tenemos dúvidas. Dicen que allá en Brasil hay un costumbre de que cuando más al fondo del pozo nosotros llegamos, más inventivas tenemos. Mi teoría es que no debemos hacer cultura desde arriba para abajo, cultura para la gente. Y que si la gente tiene que hacer cultura de nosotros, todos juntos, que queremos de cultura para un país, generar transformación. Bueno, y aunque al final Michel Temer tuvo que echar para atrás la medida de desaparecer el Ministerio de Cultura, la comunidad cultural en Brasil aprendió de la peor manera que la cultura no es prioritaria para esta administración. Ya veremos qué es lo que ocurre en Brasil en materia de cultura. Ahora vamos con nuestra sección memoria. Saben que el pebetero olímpico, poner el fuego y que eso de comienzo a los feos olímpicos, es algo que fue inaugurado en 1936 en Berlín, pero de 1936 hasta 1968 fue la primera vez que una mujer encendió el pebetero olímpico. Ella era Enriqueta Basilio. Ahora nuestra sección memoria, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez recuerda ese momento. El octubre de 1968, México encontró en el olimpismo un refugio de sí mismo. En un hecho inédito, se designó a Enriqueta Basilio como portadora del Antocho Olímpica en su recorrido final, convirtiéndose en la primera mujer que encendiera el pebetero olímpico. Casi la habilitamos de atleta, porque participaba así como competidora en los 800 metros, pero no tenía buen récord, no tenía un tiempo como para que se destacara como atleta. Ah, pero tenía una figura femenina, mexicana, de una gran elegancia. Tenía que ser un espectáculo único en una olimpiada. Esa era nuestra obsesión. Es tiempo de hacer un corte, pero no se vayan, porque ya casi llegan los Beatles a Semanario N22. Bueno, amigos de Semanario N22, les recordamos que también pueden vernos en Estados Unidos y muy pronto en Canadá. Esta semana la actividad cultural nos sorprendió con diversas noticias. La primera de ellas fue el anuncio del concierto del pianista Sergio Vargas en el Palacio de Bellas Artes. Con tan solo 10 años, la joven promesa de la música interpreta piezas de alto grado, lo que lo ha llevado a ganar el segundo lugar en el séptimo concurso de jóvenes pianistas Parnasos en 2014 y el primer lugar en la octava edición del mismo concurso en 2015. Tocó Bach, Pequeño Preludión Re menor, Bach, Invención Número 1 de Bach, Haydn, Sonata. Chopin, Valls Brillante, Grieg, Puck y Debussy. Intentaba estudiar tres horas diarias. Estaría padre que me pusieran la danza de los enanos de Grieg. ¿Cómo te hace sentir tocar el piano? Pues cuando estoy triste me vuelvo feliz, cuando estoy feliz me estoy más alegre. Y además como que te cierras en un mundo imaginario que pues es una sensación que no se puede describir. ¿Y cómo es ese mundo imaginario cuando estás al piano? Pues no existe nadie y estás ahí tú y la música, solos. De Bellas Artes nos vamos hasta la Fonoteca Nacional. El director de Canal 22 dio a conocer que la televisora tendrá una cobertura más amplia con las señales Canal 22 Internacional, Canal 22.1 y el nuevo Canal 22.2. Ernesto Velásquez Briseño dijo que este último tendrá una programación propia, pero que esta semana se estará dedicada a las actividades de los Juegos Olímpicos. En este recorrido informativo también viajamos hasta la Universidad de Cambridge en Reino Unido, el lugar donde Octavio Paz pasó un año de su vida. Este hecho fue motivo de análisis entre el Fondo de Cultura Económica y la Secretaría de Cultura, quienes juntos editaron Octavio Paz y el Reino Unido, serie de ensayos que indagan por los momentos de introspección del escritor mexicano. Para finalizar les compartimos las imágenes del bailarín de Buto, Taqueteru Kudo, quien presentó su espectáculo, Vasija de Ruinas. Y si les interesa la propuesta, Kudo también estará el próximo 12 de agosto en el Salón de Danza de la UNAM. Ni modo, como todo lo bueno, este programa de Semanario N22 ya se terminó, Guemansin. Pero todavía tenemos tiempo para compartir con ustedes nuestra sección postal hecha por Francisco Bram sobre dos estadios muy importantes en esta ciudad. El Estadio Azteca, obra de Pedro Ramírez Vázquez, y el Estadio Olímpico México 68 de Ciudad Universitaria, una obra en la que colaboraron varios artistas, entre ellos Diego Rivera. Nos vemos muy pronto. Hasta dentro de una semana. El Estadio Azteca, obra de Pedro Ramírez Vázquez, El Estadio Azteca, obra de Pedro Ramírez Vázquez,